Con un conjuro de amor Y al final, al final, a la porca y el minibu Y al final, al final, a la porca y el minibu Sirena la porca y el minibu Y al final, ale y hueli, vale y hueli, vale y hueli Alor shala Por la noche entre tus sueños, probaré tus pensamientos La furia de mis ojos negros, que harán rendirte mis deseos Con la danta de mi cuerpo, y el sabor de cada beso Con el misterio de la noche, la luna guardará el secreto Con un conjuro de amor, hechizo de la pasión Lo que seré lo que serás, de mi corazón Me pierdes toda persona, engloja tu corazón Y en las noches yo te haré, inspirar de amor